Hola, ¿has escuchado alguna vez sobre el instrumento musical heterófono o teremín? Este extraño instrumento electrónico fue inventado y desarrollado en 1920 por el ruso León Teremín, un destacado físico, ingeniero electrónico y violonchelista. Por cierto, ¿quisieras ver al mismísimo León interpretando el teremín? El teremín funciona por medio de osciladores, válvulas electrónicas y bobinas. Además, consta de dos antenas metálicas. La vertical controla las frecuencias o las notas musicales. Mientras más cerca, más agudo será el sonido. La antena horizontal y con forma circular se encarga de las dinámicas o el volumen del instrumento. Mientras más lejos, el sonido será más fuerte. Para la emisión del sonido, será necesario acercar y alejar las manos de estas antenas, pero sin tocarlas. Finalmente, las señales eléctricas serán enviadas a un altavoz. En las notas largas, se puede utilizar el efecto de vibrato. Este instrumento no nos permite ejecutar notas muy rápidas o virtuosas. Sin embargo, podremos interpretar melodías lentas y armoniosas. Lo más complejo al momento de tocar el teremín es que no existe una referencia visual ni táctil de la ubicación de cada una de las notas. El timbre del teremín es similar al de la voz humana o al del violonchelo. Una de las más sobresalientes ejecutantes de este instrumento es Lidia Cábina, sobrina y nieta de León Teremín. El teremín se ha utilizado en el art rock, el rock psicodélico y en la música experimental, popular y contemporánea. ¿Qué tal escuchar a Pink Floyd con este instrumento? El teremín también ha sido protagonista en varias películas como El maquinista o Llegaron del espacio, una película de 1953. Y por supuesto, en la serie The Big Bang Theory. ¿Y tú, así como Sheldon, te atreverías a tocar, bueno, no tocar, pero interpretar este mágico instrumento? Bueno, espero que te haya gustado este video y nos estamos viendo en una próxima. Chao.